Y lo que sientan otras mujeres y lo que trajo de vida Yo soy tan tuyo y su a ti eternezco Y para mí eres el centro de mi vida Y no me importa lo que hiciste en mi pasado Que nos amamos y es lo único que cuenta Después de todo, que no se ha equivocado Y hay cosas peores que ser, madre soltera Vamos a ver, escuché por los dos bien fuerte, dice Amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo puesto, con virtudes y defectos ¿Y quién me va a decir si debo o no? Amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente con lobo Muchas gracias